Bueno, no sabéis hasta qué punto me da pereza hacer este vídeo, sinceramente, pero bueno, dado que fue una información que yo di en su día y que ya se ha cumplido por fin, a pesar de las muchas risas que había en el entorno radical madridista, que no madridista, porque yo respeto a los madridistas tengo, a que no tengo respeto son los radicales, yo ya había dicho se habían reído, ¿no? Y al final, pues mira, se ha cumplido, ha llegado esta querella del FC Barcelona, esta denuncia, Iñaki Angulo no se ha retractado, que me parece bien, si él piensa que todo lo que ha dicho con ese tono, con esas palabras, con esas acusaciones graves es positivo para él, pues adelante, ya está, no pasa nada, ¿no? Así es la vida, tío. Igualmente, lo habíamos avisado, que esto podía pasar y al final ha pasado. Yo la verdad es que me da mucha pena, lo sabéis desde hace mucho tiempo, la relación entre, a través del caso Negreira, eh, todo lo que ha pasado entre youtubers del Madrid, youtubers del Barça, todo lo que está pasando entre youtubers del Barça y youtubers del propio Barça, es una pena, pero esta es la verdad, y este es el escenario, y esto es lo que hay, ¿no? Incluso acusaciones a lo personal, ¿no? Yendo a hacer daño, que además no hay por dónde cogerlo, muchas cosas, ¿no? Y con relaciones anteriormente, bueno, una auténtica locura, ¿no? Pero a mí lo que me duele, a mí me da igual, yo, lo que me digan, me la pela ya. A mí lo que me duele es mi Barça, y creo que se ha pasado este hombre, tres pueblos, lo dije en su momento, lo sigo pensando ahora, pero me da mucha pereza tener que hacer un vídeo otra vez sobre este señor. Pero como es noticia, hay que venir y hay que explicarlo y hay que dar mi opinión. Vamos a ver, el Barça, que ya os aviso que no va a ser la primera querella que va a recibir este señor, ni la primera que van a recibir youtubers del Real Madrid, no va a ser la primera, van a haber muchas más, simplemente, bueno, era, vamos a acordar algo antes de que te meta la querella y no se ha retractado el señor Iñaki Angulón, me parece fantástico. Una cosa que va con su estilo, quiero decir, también le pasó con el chiringuito, se rió y al final, bueno, ya veremos qué pasa, pero sobre todo en el tema Barça, que es lo que me interesa a mí, aquí hay una cosa muy importante, Iñaki no se va de su estilo y prefiere enfrentarse al Barça. Un enfrentamiento que evidentemente sin sentencia firme, esa acusación es una difamación y un ataque al honor muy importante para nuestro club, con lo cual, pues, le va a tocar a Pechugar y, como diría Doña Fina, de la que se avecina, pues a pagar a pagar, que lo entiendo, que entiendo que él con lo que gana en YouTube, pues seguramente, incluso, no hace falta ni que pensemos mal, o sea, seguramente, sus radicales seguidores cogerán y le darán el dinero, o sea, y más haciendo los vídeos que ha hecho desde ayer, que eso ya, pues, da alas a pagar una posible denuncia, seguramente ayuda todo, ¿no? O sea, que no le va a importar pagar, ¿no? ¿Sabéis lo que me extrañaría que pidiera perdón? Eso sí que sería una sorpresa, una auténtica sorpresa, que sería lo más honesto y sería lo más bueno para Iñaki, que sería lo que le limpiaría, digamos, la imagen y lo que me haría a mí pensar cosas diferentes de lo que pienso actualmente sobre él, pero no lo va a hacer, ¿por qué? Pues por eso, porque tiene que seguir su línea, porque como pida perdón se le van todos los suscriptores radicales que tiene. Esa es la realidad. O sea, si pidiera perdón, el golpe que le daría a su comunidad sería tan brutal, y de verdad que no quiero entrar en ninguna guerra, estoy opinando sobre su vídeo y sobre la denuncia del Barça, ¿eh? No quiero ninguna guerra, simplemente estoy diciendo mi opinión que si en un momento dado Iñaki algún día pide perdón por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, y él sigue, que estoy seguro que por dentro sabe que se está pasando tres pueblos, es que, es que lo sé, pero sigue con esa actitud atacando a lo personal a la gente, atacando al Barça, llamándole corrupto de esta manera. Pues si algún día pide perdón, obviamente su gente no se lo va a perdonar. Dirán, mira, ya se ha vendido o se ha cagado. Eso Iñaki no se lo puede permitir, no se lo puede permitir, no se puede permitir que la gente radical que le sigue coja y de golpe le llame traidor. Entonces, pues ya está. Pues vamos a enfrentarnos al Barça y lo que tenga que apoquinar y pagar, pues ya lo pagaré. Y si al final incluso me sale bien la jugada, que como digo, esta seguro no va a ser la primera, pues encima salgo como un mártir, como Dios delante del madridismo radical. Que vuelva a repetir, no el madridismo, el madridismo radical. Pero bueno, ya sabemos, me da mucha pena toda esta situación, me da pena, rabia, asco, todo. Porque yo creo que hay puntos en los que no hay que llegar. Creo que algunos se creen mejores y llegan a un punto en el que se les va la cabeza. Me da mucha pena eso. A mí me gustaría algún día, y ya se lo he dicho a él, hablar cara a cara. Yo, si hace falta, me voy a Madrid. Hablar cara a cara sobre muchísimas cosas con él. Nos vemos cara a cara y vemos que falla, ¿no? Porque creo que hay cosas que han llegado a un límite realmente asqueroso y lamentable. Y no me sorprende, como digo, la actitud de Iñaki Angulo. Pero hemos llegado a un punto en el que hay una guerra. Lo llevo diciendo muchísimos meses. En los últimos tiempos menos, porque no me apetece entrar en guerras. Pero hemos llegado a este punto en el que alguien se esperaba que Iñaki pidiera perdón. ¿Cómo va a pedir perdón? ¿Cómo va a rectificar? He visto a JKC Live un vídeo. No, es que los tiene cuadrados. Otro vídeo de otro amigo mío que es madridista. Es que Iñaki le revienta, bravo Iñaki. Digo, vamos a ver, la madre que me parió. Pero si lo está haciendo por él. Pero si lo está haciendo porque no puede pedir perdón. Si es que no lo puede hacer, porque se le va a toda la comunidad. Lo que pasa, que a veces nos confundimos. Y al final, llega un punto en que lo de redes sociales, lo de contestar a un youtuber y otro, un vídeo y otro. Pero mira lo que pasó con Seitan y Spider-Culé, tío. Que me pareció... Me dio mucha tristeza, tío, interior. Y a veces nos podemos poner nerviosos al final. Y puede acabar muy mal la cosa. Porque pensamos que todo lo de internet se queda en internet, pero algún día habrá un loco que pase algo. Ya sea con quien sea. Es que me da igual. Y esto de que el Barça, madre mía, qué bajo ha caído denunciando a un youtuber. No, vamos a ver. Si se está difamando a mi club. Al Barça, en este caso. Digo a mi club, pero como si se difama a la Almería. Y lo hiciera a la Almería. Es que me la pela. Y hay alguien que tiene un millón de visitas. O 400.000, 500.000 seguidores. Suscriptores. Llámale X. Y cada día estás patapam, patapam, patapam. Machacando con difamaciones a un club. ¿Qué pasa? Que el club se tiene que quedar callado. Así no va el asunto, señores. Hostia. Y más, el Barça se está defendiendo. Del caso Negreira. Y obviamente ellos, una parte importante de los radicales madridistas, han visto que era importante aprovechar este caso, aún sin sentencia. Y aún sin saber absolutamente nada, era importante cogerlo por toda la historia que tienen ellos. Los rumores, todo lo que ha habido, ¿no? En la historia de Estefano, tal. Entonces, aprovechan esto para llegar al punto en el que estamos, de difamación absoluta, al FC Barcelona. Y la verdad es que, entre los radicales, les están saliendo bastante bien. Bastante bien. Pero bueno, incluso en los enfrentamientos con culés, pues también. ¿No? Ahora, que los culés pensamos lo que pensamos, que para mí, lo dije desde el principio, el caso Negreira es algo que jamás debió ocurrir, que pagar a la empresa de uno de los vicepresidentes de los árbitros en aquel momento fuera para una cosa o para la otra, no me parece bien. Pero a partir de ahí, decide un juez, no decide ni Iñaki Angulo, ni el otro, ni el de la moto, para llamarnos corruptos y difamarnos. No, señores, así no va la cosa. Así no va la cosa. Entonces, nada. ¿Lo dices? ¿Te haces el chulo ante tu comunidad? Pues ya está, pues a poquinar. ¿Y yo qué quieres que te diga? Es que hoy hablaba con un youtuber del Madrid que me decía, es que vamos a ver. Es que si le pasara a Miguel Ángel o le pasara a otro youtuber, a Mancuer, pues te quejarías. Pues no. A ver, seguramente no, porque primero, lo que no soy es corporativista. Si alguien mete la pata, pues que apechugue, más allá de que sea mi colega, que yo se lo diría en privado, hostia, te estás equivocando. No tendría los lameculos que tienen otros. ¿Vale? Y no quiero decir nombres. Pero podría hablar de uno del Opus y Cabeza Spaghetti. O sea, pero honestamente, creo que el corporativismo ahora es que no cuela, ni el Barça o Madrid. O sea, se trata de tener un poco de cabeza a la hora de hacer según qué cosas. Yo, por ejemplo, hice un vídeo llamando hijos de puta a los radicales sinvergüenzas que nos acusan de haber comprado árbitros y de ser corruptos. Quien diga eso es una difamación, es una mentira. Con lo cual, para mí, quien miente es un hijo de puta. Lo he dicho mil veces, ¿no? Ahora, quien se sienta aludido, pues fantástico. Pues esto es así. Para mí, quien miente es un hijo de puta. Quien se equivoca, no. Quien se equivoca, no. Pero quien miente y lo hace todo adrede, sabiendo que lo hace mal, sabiendo que por unos beneficios va a decir según qué cosas, para mí es un hijo de puta. Y ya está. Y eso se manipuló, porque decían que yo estaba llamando hijos de puta a los madridistas. Y eso es mentira en su día, ¿eh? Imaginaos cómo está la cosa. Imaginaos cómo pueden llegar a manipular, ¿eh? Esta gente. Pero bueno, así está la vida, tú. Por no hablar de que ni Mancuer, ni Miguel Ángel, ni Adri, ni... Es que absolutamente nadie se comporta de la forma que se comportan algunos radicales que hay en YouTube Madrid. Pero bueno, ya está. No quiero hablar más, porque al final sí que voy a entrar en la guerra que no quiero. Venga. Es que no tengo ganas. Es que estoy muy cansado, tío. Estoy muy bien a mi rollo, con mi Paris Saint Germain Barça, con mis historias. Iba a hacer otro vídeo hoy. Pero bueno, como ha saltado esta noticia, pues nada, la quería comentar un poco dando mi opinión. Veo normal lo que hace Iñaki. Está en su línea y me parece normal. O sea, lo raro sería que cogiera y pidiera perdón para que sus seguidores le llamaran traidor. No, hombre, no. Eso no va a pasar, hombre, no. Mejor pagar incluso, ¿vale? Venga, un abrazo muy grande, majos. Que vaya bien. Nos vemos. Dadle un fuerte like. Suscribíos.